Nuevo video, no olvides darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Sin querer, sin querer he mirado al Enderman en la intro, he mirado al Enderman, me encierro Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ah, ya estás ahí Ojalá se olvide de mí ¿Qué por eso? ¡Hola, malapaca! ¡Hola! Vale, está contigo, creo, el Enderman No, está cerca de tuyo ¡Toma! Pégale, por favor, pégale tú ¡Que va por mí! ¡Toma! También, yo voy a poner el escudo ¡Está ahí! Ah, no, es pajol Ese, ese, ese está en Enderman, ¿no? He visto armadura tirada El Enderman Ya se ha olvidado de mí, creo, ¿eh? Vale, sí, se ha olvidado de mí Sí Eh, porque hay armadura tirada al agua Eh, no sé Enderman, vete Es de Amaya esa armadura El Enderman, ¿qué? Quiero que yo la he mandado ¡Néstor! ¡Tío, Enderman! Esto es WTF ¿Qué? Me acabo de encontrar, esto es creativo Voy a ver si los trucos están activados A ver, a ver A ver, ¿el qué? Vale, no están activados Mira la armadura Y está sin daño ¿Has matado a algún monstruo con esta armadura? Eh, no O será del agua Te juro que no la sacaré de creativo Porque si no, ahora estoy en los comentarios Me saldría algo de Eh, poner un comando de hacer de día y de esto Pero no, te juro que De esto, por si es ilegal O algo me la voy a cambiar Pero es que literalmente no Te juro que no me la ha cambiado Me dispara Vale, ¿has puesto la obsidiana? No ¡Me voy a morir! ¡Ah! Ven, corre a casa, ven ¡Ah, hay dos esqueletos! ¡Ven a la casa! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es que hay dos esqueletos! Sí, 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 ya lo veo Casi me matan, te lo juro What the fuck ¡No puedo salir! Me he mirado El... Es que... El problema es que ahora Tengo todo el inventario ¡No puedo salir! No puedo hacer nada ¡Sí! ¡Es que los esqueletos están... Están peleando A veces comiendo carne podrida ¡Es mi carne podrida! ¡Eder es battle! ¡Eder, ven aquí! ¡Es battle! ¡Mira! ¿Cómo es battle? ¡Eder es battle! ¡Mira! ¡What the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¿Cómo se ha girado de repente? He hecho... Yo te veo, ¿eh? Soy caca así Voy a matar Toma ¡Dame la obsidiana! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! Vale, te ayudo ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¡No! ¡No! ¡Esqueletos! ¡Esqueletos! ¡Ven aquí! ¡Esqueletos! Los he matado hoy ¡Mi loro! Se ha cabreado el Néstor Yo en el cole Cuando se cabrea Ya le conozco No al Néstor Porque se ha cabreado Porque un esqueleto Ha matado a su loro ¿Eh? ¡Eh, no, no, no! ¡No pongas otro! Ahora pon un bloque de tierra ¡Fuck! ¡Esqueletos! ¡Vas a morir! En Sharia Ese no te lo ha matado, ¿eh? Sí Es un mundo survival Antes estaba el Brian Pero como se tiene que... ¡Oh! ¡Vamos! Me he cogido esta arma Sí, pero... Normalmente... ¡No, no me mates! O sea, no te vayas conmigo, ¿eh? Ahí están todas mis cosas Están mirando a mí ¿Pero por qué me han matado? Están mi preguntas Si no les he pegado Uno Dos Ahora nosotros falta... ¿Tú has cogido algo? No, no, no he cogido nada A ver a tu inventario Estoy tirando todo lo que te he cogido, ¿eh? No sé si te he cogido algo, pero... Estoy tirando las cosas que no me interesan Y las cosas que normalmente sean tuyas Toma Toma ¡Oh! ¡Mi chit! ¡Mi escudo! ¡Vamos! ¡Casi me he perdido! Vale Estamos en una serie Estamos en la serie de 19, ¿eh? Ya están los bloques Néstor, ¿tienes algún bloque más? Sí Este No, pero digo... ¡Digo de obsidiana! No Vamos ¡Uy, uy, uy! ¡Casi lo terminamos, eh! Sí Falta... ¡Tres! ¡Faltan tres! Vale Y yo tengo mechero, ¿eh? Pero hay que equiparnos bien Para la pelea Contra el gas y todo eso, ¿sabes? Es que yo no tengo todo En el nether puedes que nos maten No sé Me das, eh... Este Es que No tengo Necesito ir a la... Este Para diamantos y para... Bueno, vamos a ir a la rabín, ¿vale? Este mundo es mejor Ya Antes has dicho Ya No quiero jugar este juego Este mundo Y ahora Este mundo es el mejor del mundo Del mundo Ahora es mi caballo No, es de los dos El caballo No te lo lleves Que se puede morir Necesito Necesito dos caballos, ¿eh? Para Aquí Para ti Es este Que yo Para Y uno para mí, ¿vale? Dame, dame, dame la renda Dame la renda Dame una Si quieres quédatela Tengo Tengo dos Tenía dos Bueno, da igual Caballo Caballo, ven aquí Y a ver, ¿cómo entra el caballo? A su casa Ah ¿Pero cómo ha salido? No sé Sal Ah El creeper Ah, claro Que no puede subir El pobre Ven, ven Ahora no puede salir El caballo Eh, suéltame Es que los gatos La arnia Tu gato Tu gato Sí, pero Es que El dos más otro Era igual Que el mío Que tenía yo Era igual Pero no es el mismo ¿Eh? Ah, curro ¿Qué es este? Ah Vamos a la rabín Que ahí había Muchos diamantes Espérate que estoy mirando una cosita Y también Este ¿Cómo se llama? ¿Eder? ¿Cómo se llama este De la Que tengo? La caña De azúcar No, 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 no No, no, no Como el casco Pero el pantalón Y esto Me falta este El pantalón Los zapatos Sí, sí Me falta este Me falta este Para ir a leer Y otro No, 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 no Necesito A ver No me muevo Mira Necesito Mira Necesito Espada De Diamante Yo también Tú también Y Este Para los Gargast Arco ¡Eh! Este era el mío Ah No No, es mío Y ha matado El esqueleto Yo tenía uno igual Te lo regalo Porque Tiene poco Me la pongo así ¿Vale, papá? Voy a hacer un Necesito coger este Que es muy buenísimo Para los Estes Voy a hacer un barco ¿Acuerdas Ser Spawner? Sí Podemos Hacer El farm Y Más El Opet 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El qué dices? De este De este Para Podemos poner Toque de seda Para Para Este Que estás Matando Los Los Mobos Los Este Mops Sí Y te dan Este Amarillo Ah Las cosas Sí Para este ¿Vale? Estoy diciendo Para este No El Azuric No No es El azuric Para hacer Craft Como Él ha hecho El Level El Level Ah Yo tengo Cuatro Yo tengo Cero Necesito ir Para ahí Para Para hacer Para Hacer Este Y pico De diamante Pero no Tengo Diamante Yo también Necesito Hacer muchas Cosas Sí A mí A mí También Eh Eh Los Pollos Que nosotros Hecho No ¿Recuerdas? No Este El Pollo Que Nosotros Tenía De Como Té Que Nosotros He ido Para El Fermo Fermo Vamos a la Rabin Para Eh ¿Te imaginas Que Esa es Nuestra Vaca Sí Eh Que Matas La Vaca Sakura Sakura Naruto Naruto Oh Oh Soy pro La Lama Está Caminando A mí Está matando La Lama Llama Eh ¿Sabes Que Vamos Mal? No Por Aquí Perito 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 Eh Eder Eder ¿Recuerdas? Como Tú Perito Perito ¿Recuerdas? Y vas Volando Así Uyuyuyo Eder ¿Qué? Eh ¿Tienes Para El La El El ¿Para El 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 ¿El Es mío, es mío. No, no lo tengo, el cubo de agua no. Ah, sí. Yo quería ser water drop. No, 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 no. No me matas, ¿eh? ¿Tienes cuerda? ¡Vámonos a casa! ¡Eh, un portal! ¿Qué? ¡Un portal! ¡Ahí al fondo! ¿Te imaginas que es el nuestro? Sí, es el nuestro. ¿Qué? ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! Todo está por el cerdo. Pobre cerdito. ¡No! ¡Ahora es mini zombie! No, pero ¿por qué van por mí? ¡Eh! Más pega ahí, más deja medio corazón. O sea, un corazón. ¡Mira atrás! ¡Ayúdame! ¡Me van a matar! ¡What the f... No, es que me están disparando, que tengo un corazón! ¡Ah! ¡No! ¡No, tengo tres! ¡Yo tengo dos! ¡Ay, uno! ¡No! Vale, hay un esqueleto. Voy a tratar que no me mire. ¡Da igual! Me están diciendo la madre. ¿Eh? ¡Espera! ¡Patos, di! ¿Qué le has dicho? Espera. ¿Pero qué pasa? Que voy a comer. Ah, pero ¿puedes comer mientras juegas? ¡Uy, uy, uy! ¡Me han pegado! Y tengo medio corazón ahora. O sea, un corazón y medio. O sea, un corazón y medio. Mira atrás, no tenemos el cerdito. ¿Por qué? Lo mataste tú. No, es que está roto. ¡Shh! Pepe, 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 pepe. Pepe. Pepe, tú ve. ¡Cierra la puerta! ¡No pueden pasar! ¡Son gordos! A ver, ¿y esos monstruos que están afuera? A ver, tú. Araña podrida. ¡Meo! A ver, araña podrida. Un Enderman. ¡Araña podrida! ¿Podemos pasar? ¡Gracias! ¿Qué estás en todo el...? El profe de mates. En mates en inglés. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, no, no, no! ¡Para, pa! ¡Para, pa! El Enderman. ¡Ah! ¿Le has espirado? ¡No! ¿Qué? ¿Losón? Voy a comer, ¿vale? Tienes zanahorias afuera, ¿eh? Ya tengo zanahoria aquí. ¿Podrías plantar ahí? Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, me acuerdo cuando nos hicimos la casa que aquí teníamos las camas. Vale, voy a comer, ¿vale? ¿Pero juegas? Sí, juego. Pero no, no, no. Voy a ir abajo para comer. Voy a comer, ya está. ¡Cerdito! Toma, ya tenemos animal. Hola, animal. Transición. ¡Muto! Me he muerto asfixiado. Vale, ahora la espadita. No, el cerdo se escapa. No, el cerdo se ha robado la montura. Creo que hay un logro de un cerdo que si sufre daño por caída se muere. ¡Viva! 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 Voy a descansar de aquí Y voy a romper esto Así Ahora si Hola cerdito What the What the Yo lo he Desbloqueado El trofeo se llama Cuando los cerdos huelen Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp